Tensión en el 13. El escándalo que se vivió en un sol para los chicos. Punto dos figuras muy conocidas en el ambiente estuvieron involucradas. Todos los famosos del medio venían preparándose para lo que iba a ser un sol para los chicos, la jornada benéfica organizada por el 13 UNICEF con el propósito de recaudar fondos para esta institución. Sin embargo, pocos se habrían esperado la gran sorpresa que se llevaron, ya que fue una de las ediciones más exitosas en cuanto al dinero reunido. Punto además de ser conducido por Laurita Fernández y Guido Cazca, el evento emitido por La Señal del 13 contó con algunas figuras que participaron por primera vez. Una de estas destacadas personalidades fue Pampito. El panelista de Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri, explicó que un ex concursante del Hotel de los Famosos, Sabrina Carballo, lo incomodó y eso no le gustó nada. Bienvenidos a un sol para los chicos. Arranca este sábado, pensando en la recaudación del año pasado, que fue de $215. 970.245. Arranca la ayuda y nos ponemos lo más solidarios que podemos, nos ponemos en el lugar del otro y pensamos en todo lo que falta, expresó Cazca para dar inicio a la nueva edición de este proyecto de canal. Por su parte, Pampito fue el encargado de estar en la rampa y compartió su emoción en las redes sociales. Ayer fue Almohadilla 1 Sol 2022 y estuvo espectacular. Se recaudaron $331.250.573 que serán utilizados para ayudar a los proyectos de Arroba Unicef Argentina. Esta vez me tocó estar por primera vez en la conducción de la rampa, y fue súper lindo, expresó en Instagram. Este lunes, en el programa Mañanísima, Pampito fue interrogado por su compañera, Estefi Berardi, sobre una supuesta situación que vivió el panelista en el evento de Unicef. ¿Es verdad que hubo una persona que te incomodó en la rampa? Le preguntó, y él dijo, sí, estuvo desubicada. ¿Fue Sabrina Carballo? La verdad es que es un evento solidario, donde estaba todo el mundo con buena onda. Yo me acerco a saludarla. Si hay algo que creo que soy, es educado. Y lo primero que me dice es, vos hablaste muy mal de mí. Yo le dije, bueno, Sabrina, no es el lugar, no, no. Vos dijiste que yo era una mala persona, me respondió. Yo le volví a decir que no era el lugar, y que lo habláramos en otro momento. Recorrí, me fui a la otra punta, detalló Pampito. Y volvió la pesada, opinó Berardi. Luego, Pampito siguió relatando lo que pasó con la famosa en ese momento. Punto. La donación de Mirta en un sol para los chicos. Punto. La famosa conductora suele participar de las jornadas organizadas por Unicef y el 13, y este año no fue la excepción. La diva levantó el teléfono y habló a un sol para los chicos para colaborar. Guido Kakska fue el encargado de elogiar su gesto. Le vamos a agradecer a la señora Mirta Legrand, porque llamó para hacer una donación muy importante. Me la imaginó a Mirta, diciendo no digan cuánto. Esto me lo imagino yo, lo arriesgó. Pero muchísimas gracias Mirta, expresó el conductor. La queremos tanto, y ella quiere tanto a los otros. Todos los años, sucede esto con Mirta. Mira un sol para los chicos y dona, agregó.